Una propuesta para pequeños, una propuesta que se apoya, digamos, desde lo fotográfico, desde la historia de un profesor que va a contar un poco, desde el testimonio de Clara Talleret, que en ese momento era pequeñita, como los pequeños que están visitándonos hoy, desde una interpretación artística de Flavia Domínguez, que nos va a hacer ahí una señora que está limpiando el museo y nos va a contar algo. Eso es hoy acá en el museo, mañana a las 18.30 en la estación San Martín, más o menos parecido, pero la apuesta artística es distinta, es de una historia de amor, se cuenta esto de lo que pasó del terremoto, que en realidad es el tema que une los dos espacios. La memoria, y con la memoria este tren que llega en aquel momento después del terremoto, con San Juan en el suelo, a darnos la ayuda, a brindarnos desde donde llega, la ayuda en realidad desde el país, a este San Juan que estaba en el suelo, y cómo el San Juanino se para, se pone de pie, vuelve a construir aún a pesar del dolor, de la tristeza, pero entendiendo lo de trabajar juntos, desde la empatía, desde el respeto, desde el cariño, ¿no? Y en realidad era intención nuestra, hablándolo con la señora, la doctora Susana Lacear, intendente, el mostrar eso, o sea, mostrar cómo el San Juanino, aún a pesar de, se para y continúa, y sigue, y hemos llegado a esta belleza de nuestra provincia, porque el San Juanino entendió que era la única forma de salir. Dentro de eso, la importancia del tren, cómo llega, cómo se hace presente y demás, ¿no? Bien, ¿cuántas, por ejemplo hoy, cuántas escuelas van a visitar esta muestra? La invitación es abierta, ahora han venido los chiquitos de la escuela Fontana, de acá enfrente, la invitación es abierta a los colegios para que puedan llegar, va a estar sobre una semana aproximadamente la muestra, pero además queremos hacer atención con lo siguiente, el día viernes, también, Capital se pone presente en la Semana de los Museos, se hace presente con una muestra de la Fundación INECO sobre el Alzheimer, ¿no? Que tiene que ver también con esto de la historia, de lo que tiene que ver con la memoria, con esto que nos está pasando hoy en día, una muestra por demás interesante, porque son objetos realizados por personas con Alzheimer, por familiares, trabajados y bajados desde psicólogos, desde la neurociencia, bueno, en fin, ¿no? Entonces también van a poder visitarla acá, el viernes a las 18.30 es la inauguración de la muestra de INECO, así es que también los invitamos, son propuestas distintas dentro de una semana, en donde el museo tiene que tener toda la atención.